Muy buenas a todos, hoy les traigo un pequeño vídeo en el que voy a dar algunos consejos o pequeñas guías de cómo identificar componentes electrónicos en placas de circuito impreso. Digamos que no hay una solución perfecta o esto no es matemáticas, no es tan sencillo identificarlos. No siempre se puede y muchas veces pues estamos limitados a probar, a medir y demás. Pero simplemente basándonos en la lógica, en un poco reconocer los componentes, les puedo dar algunos consejos que van a servir para identificar muchos de ellos. Es importante tener en cuenta que muchos de los componentes que veremos al principio cuando empezamos con electrónica no los vamos a conocer. Pero a medida que los vamos usando los vamos a ir conociendo y al final vamos a reconocerlos de vista. Aunque no siempre se puede reconocer, incluso con la mayor experiencia del mundo no se pueden reconocer directamente de vista siempre. Depende del componente, puede ser que sean distintas cosas. Y muchas veces el ver el circuito, dónde está el componente en el circuito y reconocer las partes o subsistemas funcionales del circuito nos va a permitir saber qué componente es exactamente. Bueno, aquí tenemos un Arduino Leonardo que mucha gente habrá visto. Y el primer consejo que yo les doy es intentar identificar, bueno, si no podemos identificar el componente en sí de manera visual. Por ejemplo, yo aquí sin saber nada sobre la placa y aunque solo hubiera el componente podría identificar que esto es un cristal de cuarzo. ¿Ok? Y ya les voy a decir por qué. Bueno, básicamente es por la forma, pero también por la posición. Pero sin ver el circuito solo viendo la forma y lo que tiene escrito ya yo podría saber que es un cristal de cuarzo. ¿Ok? Pero esto no siempre puede ser así. Esto, por ejemplo, este componente aquí puede ser un condensador, puede ser un inductor, puede ser una ferrita, puede ser muchas cosas. Porque vienen en el mismo encapsulado. Entonces no podemos saber directamente lo que es. Muchos circuitos integrados además, para identificarlos podemos leer la serigrafía que tienen encima. Pero esto no va a ser posible siempre. Porque hay componentes en los que o no se puede leer o se lo han borrado. O simplemente tiene cuatro letras que no se puede encontrar el datasheet. Es muy complicado porque no, digamos que no dan el par number como tal. ¿Ok? En ese caso hay que intentar identificarlos por su posición en el circuito. Entonces, teniendo un circuito como este, como el Leonardo, yo lo primero que intentaría es identificar la fuente de alimentación. Si vamos a la fuente de alimentación, ¿por dónde se alimenta esto? Pues por aquí y por aquí. Si vamos a la fuente de alimentación, aquí tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios. Y lo primero que nos encontramos es esto. Que la mayoría de las personas no van a saber lo que es, o mucha gente no sabe lo que es. Esto es básicamente un fusible reseteable. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo pido mucha corriente, este componente se calienta y corta la corriente. ¿Cómo lo sé yo? Pues porque sé que la forma es esta. Pero podría ser, por ejemplo, un shunt. Se parece bastante a esto. Podría parecerse. Pero yo sé que es un fusible reseteable porque está a la entrada. Bueno, en este caso lo sé también porque he trabajado con esta placa y la conozco. Pero normalmente yo supondría que es un fusible reseteable porque está en la entrada. Entonces, protege contra corriente elevada. ¿Ok? Luego, aquí tenemos otro componente que son... Esto es un array de resistencia. Es decir, resistencias típicamente son de este estilo. Tenemos una resistencia de este estilo. Tenemos... Esto podría ser una resistencia. Yo sé que estas son dos resistencias porque van al USB. Pueden ser dos resistencias o dos componentes de protección de las líneas de USB. Esto es de data más y data menos. Como pueden ver, esto lo estoy deduciendo porque sé que el USB funciona de una manera. Y esto es un circuito que va directamente conectado al USB. No porque sepa exactamente lo que es esto. Podría ser resistencias. Podría ser algún tipo de protección del USB. Por lo general, estas van a ser dos resistencias de valor bajo. Unos 30, 33 ohmios. Pero eso lo sé porque conozco el tipo de circuito. No por otra cosa. Luego, aquí podemos tener otra cosa. Otro componente que, viendo así, a buenas y primeras, no sé lo que es. Pero sé que estos son condensadores. Primero, por la forma. Aunque ya les digo, podrían ser perfectamente ferritas, por ejemplo. Pero sé que son condensadores porque están muy cerca de la alimentación. Y si yo mido, por ejemplo, una de las patas estará conectada a masa. Esto quiere decir que son condensadores de desacoplo. Casi todos los circuitos integrados tienen condensadores de desacoplo. Esto es un condensador de desacoplo. Esto seguramente es un condensador de desacoplo. Porque sé. Porque está aquí. Luego, como he dicho, esto es un cristal de cuarzo. ¿Por qué lo sé? Porque está conectado seguramente a este micro. Está cerca de un integrado que necesita un oscilador. Y tiene dos condensadores a los lados. ¿Por qué los condensadores están conectados, digamos, a la salida del oscilador? ¿Ok? Por eso sé que esto es un cristal de cuarzo y esta parte es, digamos, del oscilador. Y luego, esta resistencia seguramente sea de compensación. Porque con los condensadores y la resistencia podemos darle mayor estabilidad al cristal. Entre otras cosas. Luego, por otra parte, sé que esto es un regulador de tensión. Si lo leo, podría saberlo por leerlo. Pero yo lo sé porque tengo, por el tipo de encapsulado, suele ser, pues esto puede ser un transistor. O puede ser, pueden ser muchas cosas. Pero, en este caso es un regulador porque además está cerca de la entrada. Esta entrada nos da, creo que puede funcionar de 6 a 12 voltios o algo así. En este Arduino. Entonces, como este micro funciona 3.3, si yo lo alimento con esto, necesito tener esto. Luego, esto es un diodo. ¿Por qué es un diodo? Pues, ya les digo, también por la forma. Esto es un SOT, no sé qué, cuánto. Esto es un, creo que es un TO20223, si mal no recuerdo. En cualquier caso, lo importante no es saberse el nombre, sino saber reconocerlo. Y sé que es un diodo por la forma, pero podría ser otra cosa. Pero es un diodo porque la mayoría de los diodos vienen de eso. Pero, sobre todo, porque yo sé que en este circuito, como tengo dos fuentes de alimentación, necesito separar. Si yo conecto las dos, ¿qué pasa? ¿Corto circuito una con la otra? No. Con este diodo lo que hago es que separo, porque este es 5 voltios y estos están conectados a la misma entrada de este regulador. Entonces, para separarlos, necesito poner el diodo. Por eso sé que son así. Después aquí podemos ver los LEDs. La manera de identificarlos es porque tienen normalmente una parte transparente, aunque también, por ejemplo, los fototransistores lo tienen. Pero bueno, como ven, lo importante, por una parte es la experiencia, pero por otra, muy importante es saber qué subsistemas estoy viendo. Voy a ir a otra placa por aquí. Para que vean que se repite bastante en la mayoría de los casos. ¿Ok? En esta no tengo... Esta se alimenta a 5 voltios, muy probablemente. Este micro se alimenta seguramente a 5 voltios, a menos que esto sea un regulador de tensión, que no lo es, porque aquí pone FT230X. Eso quiere decir que es un conversor de 232 a USB. Y tenemos el USB cerca, por tanto, sabemos lo que es. Los diodos. Estos son LEDs, porque se ve que son transparentes y tiene sentido que tengan ahí. Pero además, si se fijan en la serigrafía, pone D9, D5, D4. Esto es un diodo. Lo mismo que este. Este D14 es un diodo, aunque en realidad no es un diodo. Son muy probablemente dos que están conectados a las líneas digitales del USB para protegerlo. O puede ser un solo diodo conectado a los 5 voltios de alimentación por si hay un pico de tensión en la alimentación. Luego, si se vienen aquí, aquí tenemos una estructura muy conocida y muy común. Esto lo van a ver muchas veces. Cuando vean un par de condensadores grandes, unos de entrada y luego el otro es de salida, no sé cuál es de salida y cuál es de entrada, pero lo supongo porque normalmente es así. Pero cuando tenemos un integrado, un diodo, que como pueden ver es este, y un inductor, normalmente esto, o varios inductores, normalmente es un conversor DC-DC, un conversor de continua a continua, que básicamente eleva o reduce la tensión. ¿Cómo lo sé? Pues porque tienen esta estructura. Normalmente tienen un filtro y si se fijan, casi cualquier conversor DC-DC van a tener esos tres componentes siempre. Entonces, ya sé que es un conversor DC-DC o algo parecido. Puede ser un controlador de corriente, etcétera, etcétera. Si se fijan aquí, esto es un cristal, no sé, por la forma, pero también por lo que les decía antes. Está cerca del micro, si se fijan, hay dos líneas que van al micro, siempre están contiguas, o casi siempre. Y tenemos los dos condensadores que les había mostrado en el Arduino. Tenemos los dos condensadores estos, están aquí. Si se fijan, dicen C8. Con lo cual, yo sé que esto es un cristal de cuarzo. Esto es un microcontrolador, que podemos ver el par nombre. Y esto, aquí pone motores. Ya yo viendo que es A1, A2, B1 y B2, sé que esto es un motor, muy probablemente un motor paso a paso. Un controlador paso a paso. Con lo cual, esto lo más probable es que sea un driver de motores paso a paso. Luego, los condensadores los vemos porque pone C, C, R, la resistencia y tenemos el valor de la resistencia. Esto también suele ser resistencia. Cuando son resistencias así grandes, suelen ser shunts. No siempre, pero suelen ser. Porque necesitamos disipar el calor que pasa por ellas. La corriente que pasa por ellas eleva su temperatura y mientras más eleva su temperatura, mayor es su error. Por lo tanto, se suelen hacer grandes y para poder disipar la potencia necesaria. Luego, aquí tenemos un regulador de lineal de un 7812, de 12 voltios. Y está justo después del conversor de CC. Lo más probable es que estos de 5 voltios eleven la tensión y luego la pasen a 12 voltios. ¿Por qué? Muchas veces se hace esto para reducir el ruido. El conversor de CC da ruido. Perdón. El conversor de CC da ruido y luego se pasa por un regulador lineal y reduzco el ruido. Pueden haber otras razones, pero esas son las razones principales. Pero bueno, aquí puedo seguir todo el día. Pero lo importante que quede claro esto, las guías son, lo que yo creo que es importante saber de aquí es, primero, es importante que se sepa la serigrafía, que se vea la serigrafía. Esto es muy importante porque nos da muchos datos al respecto. Leer el, la, si tenemos algo escrito en el componente y ponerlo en internet. Por ejemplo, si son integrados, normalmente podemos encontrar el data sheet y saber exactamente lo que hacen. ¿Ok? Como en este caso, este caso y este caso. Si no lo tenemos, buscando el tipo de encapsulado, pues con la experiencia vamos conociendo qué tipo de encapsulados hay para cada cosa. Y por último, lo más importante, yo creo, bueno, esto también es importante, pero una de las cosas más importantes es su posición en el circuito. Si están cerca de la entrada, seguramente sea una fuente de alimentación. Si tiene un diodo, un inductor y condensadores cerca, y luego un integrado, lo más probable es que sea un conversor de CC. Este integrado aquí. Por tanto, eso nos ayuda a identificar. Si les gusta el video y quieren que siga explicando este tipo de cosas, podría ser un video más grande, en el que, por ejemplo, podría coger una placa base de un PC o algo por el estilo. Y analizarlo desde el principio e ir paso a paso un poco por encima. Aunque yo creo que quizás un PC sea, a lo mejor, demasiado complicado. Pero cosas de este estilo podría ir paso a paso y dando ideas. La única manera de aprender qué hacen cada cosa es o diseñando, o viendo esquemáticos, o que te lo vayan explicando como los estoy explicando yo. Y después de verlo tantas veces, ven que el patrón se repite en muchísimas placas y al final sabes identificar las partes funcionales. Y luego, ya conociendo cada parte funcional en detalle, puedes saber qué componentes hay y por qué se hacen de una manera y de otra. Esa es la manera de identificar componentes y aprender electrónica, de saber diseñar circuitos. Así que nada, no me voy a alargar más. Si quieren, puedo dar más detalles. Simplemente, esto ha sido una guía para identificar por encima los componentes. Puedo dar más detalles en un video en el futuro si les gusta. Así que si les gusta, ya lo saben, dejen manito arriba, ser posible. Y comentarios en la parte inferior diciendo que de verdad quieren y lo hago. Y si tienen algún ejemplo o quieren una placa y que podría buscar una placa que sea open source, conseguirla, explicar cómo funciona y luego mostrarlo en el esquemático. Eso puede ser útil también. Así que nada, espero que les haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.